Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Por medio de internet, algunos seguidores del equipo de guardianes se están poniendo de acuerdo para no ver cómo ganarán los atletas de los conquistadores la gran final de Hexatlón México. No piensan ver el programa conducido por Antonio Rezique hasta el lunes, que comenzará el Hexatlón México Unestad. Y es que confían en que esta sexta temporada, los rojos sí serán mejores que los azules, pues estarán los campeones. Ya quieren ver en la ciena de leyendas como Aristio Cázares, Eliud Pulido y por supuesto la tricampeona Matial. Algunos seguidores del programa también se molestaron porque creen que la producción protegió a una de las participantes. Su Eike Rodríguez no estuvo desde el primer día, regresó hace apenas unas semanas a República Dominicana y llegó fresca a la gran final, aunque al parecer no podrá vencer a Marisol Cortés. La mayoría de los fans creen que Nathalie Gutiérrez fue la que debió de haber competido por el trofeo y el millón de pesos, pues demostró ser la mejor del equipo rojo desde la semana 1 hasta la 23. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y si quieres estar informado te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.